¿Sabías que en la película de Shrek hay una escena bastante perturbadora? Sí, muy perturbadora. Al inicio de la película, vemos a una familia de osos en jaulas. Más adelante, vemos a la misma familia de osos llorando, porque en el castillo de Lord Farquaad se ve a la madre como una alfombra. Y sí, sí es el mismo. Aquí se puede ver su moño. Bastante perturbador. ¿Sabías que en la película de Shrek los movimientos de Burro necesitaron una animación combinando movimientos de perro y de conejo? Ahora entiendo por qué Burro camina como conejo. ¿Sabías que los animadores de la película de Shrek hicieron todo lo posible para que el rostro de Fiona fuera el rostro creado por computadora más realista? El más realista de todos hasta ese momento. Tanto así, que contrataron a una maquillista profesional para que les explicaran cómo debían de hacerlo. Por ejemplo, ¿sabías que el personaje de Shrek se inspiró en un personaje de la vida real? Llamado Maurice Tylett, apodado como el luchador francés. ¿Sabías que la película de Shrek fue la primera película en ganar un Oscar? Esto a la categoría de Mejor Película de Animación, compitiendo junto a la película de Jimmy Neutron y Monster Inc. ¿Sabías que en la película de Shrek hay bromas para adultos? En esta escena, vemos a Lord Farquaad, cuando después de ver a Fiona, mmm, pasa esto. Esto sí que me arruina la infancia. Mmm, yeah. ¿Sabías que en la escena cuando Fiona pelea contra Robin Hood y sus hombres, hace una clara referencia a la película de Matrix? ¿Sabías que en Shrek 3 nos encontramos una enorme, pero enorme recopilación de personajes de cuentos de hadas? Que superó incluso a otras recopilaciones hechas por Pixar. Ya que nos encontramos al gato con botas, a los tres cerditos, a lobo feroz, jengibre, pinocho, los tres ratones ciegos, cenicienta, blancanieves, y muchos, pero muchos más. Mi favorito es jengibre. Oh no, mis botones de gomita. Los botones no, no mis botones de gomita. Sabías que cuando se lanzó Shrek, muchos de sus desarrolladores pensaban que esto era una mala idea, ya que las estadísticas apuntaban a que tal vez podría ser un fracaso. Ya que un obro que habla con un burro, podría ser un poco raro para algunas personas. Sin embargo, decidieron arriesgarse. Y así fue como Shrek recaudó más de 480 millones de dólares. Nada mal. ¿Sabías que Shrek se basa en un libro de 1990, llamado Shrek? Este libro fue escrito por un autor llamado William State, quien era un escritor de cuentos para niños. ¿Sabías que en un principio no se tenía planeado a hacer la película con animación 3D? Se tenía planeado hacerla con arcilla, con una técnica llamada stop motion. Ya sabes, al igual que en la película Coraline. Al final, decidieron que sería mejor con animación 3D, y el resultado fue increíble. Mi personaje favorito es Burro. Recuerda que si el video te gustó, me puedes regalar un like y suscribirte. Sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!